El valor de la narratura de Rosmarita Abia, los villanos, el poder de se enmascar, Javier Manizal, un tipo fanfarrón, sarcasto, su falta de modales lo hacían despreciable, casi una vez a los que todos esquivaban, menos el grupito apegado a él, los manzaníes que alimentaban su ecolatría. Nadie en el país desconocía que Manizal era el ejecutor directo de las órdenes del presidente Rigoberto González. En cualquier hecho en que él interviniese estaba sucedido. Con la muerte del presidente, el ministro Javier Manizal le daría continuación a la gestión del fallecido presidente hasta el final de su periodo, con una hipocresía que rayaba en el cinismo expreso con profundo penal. El gabinete en pleno sabía que Manizal no tenía otro objetivo que el de usurpar el poder con su camarilla de manzanilla, donde la corrupción cambiaba. El interés en controlar todos los organismos de seguridad, comprarles armas, que solo se justificaban si el país estuviese en guerra, evidenciaba que él siempre se preparó para este momento. Las protestas no se hicieron esperar. Y Manizal, en vez de aplacar los ánimos exacerbados, donde las emisoras de radio y los canales de televisión fueron ocupados por fuerzas de seguridad para arrestar a todo aquel que se le oponía. Él las llamaba las turbas opositoras y no eran más que las protestas ciudadanas. Sin embargo, las redes sociales permanecieron abiertas. Y eso fue aprovechado por los organizadores de las protestas para convocar la presencia ciudadana en las calles. Las ínfulas de Manizales lo llevaban a dar órdenes sin fundamento, perdiendo de vista el número de víctimas que estaba causando. Manizales mandó a traer a los guardas fronteras, pero el jefe de la policía no acató sus órdenes. Los manifestantes cantaban consignas relacionadas con el momento. Que se vayan los usurpadores, que se vayan ya. Manizales, corrupto, gorila, deja a la nación tranquila. No al golpe de estado, o bien murió el presidente. Que se vaya todo a su gen. Entre los foros más respetidos estaba Maní, Maní, Manizales, ¿por qué no sale? Todo era confusión. El caos imperaba, pero los manifestantes bailaban. Y sus canciones volvían locos a este gorila que solo le importaba capturar el poder a toda cosa. Si quiere conocer más de la novela, lea El Poder Desenmascara, El Poder No Corrón, El Poder Desenmascara, Los Corros. Rosemary Tapia, gracias.